Confundí tu piel de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada Tú estabas soñando y tú a mi lado acorrojada Me perdí en tu vientre cuando aún dormía La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Encerró un beso en tus labios Por si acaso me reñías En tu y tu cuerpo pues el alma nos venía Buenos días amor, amor, amor que tiene tu cara Que has perdido el color amor, amor y no dice nada Que me acabó tu luz de norte a sur y no he encontrado a una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor que tiene tu cara Que has perdido el color amor, amor y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado a otra mujer como tú Abandonada la suerte de la mañana Escondiste tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada Pero no dijiste nada Aunque te haya otorga y sé que estás enamorada Buenos días amor, 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 amor que tiene tu cara Que has perdido el color amor, amor y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado a otra mujer como tú Buenos días amor, amor, amor que tiene tu cara Que has perdido el color amor, amor y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur y no he encontrado a otra mujer como tú Buenos días amor, amor, amor que tiene tu cara Que has perdido el color amor, amor y no dice nada